Yo soy Cayetana Belmonte del Junco, soy una mujer muy exitosa que tengo una hermosa familia, tengo tres hijas, una mujer de mundo que la vida me ha sonreído mucho y me siento muy afortunada de tener todas las cosas que tengo. Ha sido trabajado, es algo que viene de familia y conjuntamente con mi esposo pues hemos formado un imperio del cual nos sentimos muy orgullosos. Mis hijas son mi mayor tesoro, son mi orgullo, son tres niñas, cada una es pues, cada una es diferente. Yo soy una mujer muy fuerte, pero me gusta que las cosas se hagan bien y por lo general eso quiere decir a mi manera. Existimos muchas mujeres muy capaces, preparadas y profesionales que podemos estar a la misma altura y si no por encima incluso de los hombres a la hora de llevar los negocios. Uno tiene que demostrar que es capaz y por supuesto siendo cabeza de familia con tres niñas es bastante difícil tener que llevar todo ese peso.